en el avance del capítulo 26 de la reina del flow en el canal caracol pasaron algunas cosas importantes para explicar y dar predicciones el avance inicia con la búsqueda de triana por parte de charlie también dice que charlie no se va a ensuciar las manos él solo es correcto en realidad llama a manning para que le den un susto a triana y deje de intentar promover a su hija y las fotos de ella de vanessa para revistas y publicaciones lo que charlie no sabe es que triana ha estado pasando por un romance con gema va a ser muy difícil hacer caer a charlie con esa táctica de no ensuciarse en mismo sus manos para momentos así momentos en que necesita deshacerse de alguien también le dice a la gente que cuando capture a manning ella necesita un momento con él pero para qué esto tiene que ver con la familia que él se encargó de separar y eliminar si esa escena llega a pasar por supuesto tammy le va a preguntar por el hijo y manning va a revelar que en realidad está vivo qué creen ustedes que va a pasar en este próximo capítulo déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo